Me gané la lotería, hombre me salí de pobre De contento caí muerto por tener tantos millones Yo que hacía cuentas alegres, que tendría mis propiedades Y que lo más importante, seleccionar amistades Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar En mi vida fui muy pobre, nunca fui feliz un rato Y ahora que soy millonario, voy a ser muy chichipato No puedo gastar mi plata, más bien la voy a guardar Muerto ya no gasto nada, flores me han de regalar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Con estos tres mil millones contento me encuentro yo Aunque llego la pelona, a mi nada se me dio Porque así era que quería, harto le pedía a mi Dios Que me mandara la muerte, pero con más de un millón Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Sopladores y ladrones, contigo quedaron en baila El día en que caí muerto con el billete en la mano Me lo pensaban robar y conmigo se fregaron Si creen que porque estoy tieso, mi plata pueden robar Pues conmigo no consiguen ni un peso para soplar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Como ya estoy paleteado y nada puedo gastar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar Estos millones los guardo, toditos los voy a ahorrar